Vamos con una canción de hit recordando a los ochentas Ya no me lastimas, solo te asesinas con tu vanidad Sex en la cocina de las fantasías pero bien igual Y hoy me ganas otra vez si ya no hay nada que perder Busca la serpiente, algo diferente, un árbol le da igual Nada hay dentro y afuera, solo alguien que espera a ver según los demás Y blancas huellas de tus pies y el viento mueve cada vez Una y otra vez, otra vez, otra vez Es que no lo ves, no lo ves, no, si no quieres Otro amor prohibido, un gesto escondido en mi corazón Dentro del abrazo, lejos del aplauso, nace una canción Y blancas huellas de tus pies y el viento mueve cada vez Una y otra vez, otra vez, otra vez Es que no lo ves, no, si no quieres Una y otra vez, otra vez, otra vez Es que no, es que no lo ves, no, no Es que no lo ves, no, no, es que no lo ves Es que no lo ves, no, 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 es que no lo ves No, 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 no lo ves